Y eso de Don Roberto Cantor, ahí están pidiendo ver si nos ayudan a cantar un poquito. Esto es solo más o menos así. No, no marqué las horas, porque voy a enloquecer. No, no marqué, ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No, no marqué, nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tinta me recuerda mi remediable dolor. Oh, 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 oh. Renóvete en tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Ah, 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 ah. Adiós de esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Relóvete en tu camino, hoy que mi vida se ha pasado, ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Tener el tiempo en tu mano, haz de esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca.